Inclaman ser escuchadas. Está aquí. ¿Pero quién es usted? Mira, mira. Va a servirla. No se crea que esto es por vicio, que es por mi enfermedad. Estoy fotosensible. Pero vamos a ver, que tú lo que estás es dematrao. ¡Capa, fuera a jugar, que te delanque! Los protagonistas de Spanish Movie. A continuación, en La Novia. Y irá.